Ya, pero no tienes destello, no tienes vida, que es lo más importante, y tú sabes que se está viniendo Alex, porque ha puseado antes que Enzuque y ha colocado un guardián en los trinques. Tú sabes que Alex está jugando para abajo, Pirka no tiene herramienta de supervivencia, y está muy tocado. Cuidado aquí, Pirka, que puede acabar muriéndole, ponen el escudo, se revuelve el destello de Álvaro, pero la primera sangre que es para el rey, uno escapa con la copia, muy poquita vida, y ahora supa por dónde va. De pequeño te vas de por ahí y dices, está todo guapo. Ay, Kenzuque, que te están haciendo la envolvete, está Kadir también en medio, Kenzuque, que está muy, muy, muy debilitado. Falange Imperial, manda a los dos por los aires, vuelve Fresco, y la arma es atada, y Kadir que reclama la vida del rey, bueno, le fuerza en el flash al Middainer de Riders con la definitiva de Fresco. Cuidado, Kadir, cuidado, Kadir, cuidado, Kadir, es doble para Kadir, se apunta el doble asesinato, Shinzao. Viene Kadir en medio, ayudan a pulsar, pero esto puede ser, no me haría nada. Ojo, Alex, 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 Falange Imperial sobre dos objetivos, pero la WD se ha sido una verdadera locura. Kenzuque va a acabar muriendo, Kadir más de lo mismo. Combo, 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 combo infernal de G2 Sartile. Kenzuque está intercambiando ahora con Fresco, que se hace adelante un poquito, cuidado con el alma desatada, la Falange Imperial, soñadora, teniendo en cuenta que Fresco aún podía volver. Alex que está buscando a Kenzuque con la copia del mono, Kadir que se encara con él, empieza a dar vueltas, se pone en modo Beyblade, se queda muy debilitado. Kadir que va a acabar muriendo, Alex que se lleva el asesinato, Fresco a punto de morir, se pone el escudo totalmente ilegal. Mientras tanto Alex encarándose a Pirka, no me creo que Alex y Pirka estén vivos, vale, como mínimo uno se acaba llevando el asesinato. Y Álvaro que ha aparecido de aquí de repente, perdiendo el polvo, inevitablemente, Kenzuque. Y ahora que no tienes flash, tienes soldados, eso siempre se pone Alex a dar vueltas, Kadir curándose, Kadir que acaba con Supa. Supa, te pongo en el fantasy y mira lo que pasa, lo que pasa es que son el resto de los miembros de tu equipo los que se llevan las skins. Frescovi que se da antecedente, una vez más, 8-6 en el marcador. Estamos viendo que las peleas son muy largas y si llegan a juntarse en un 5 contra 5, 4 contra 4 y esta será fin. Frescovi, 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 Kenzuque, Kenzuque, que te mueres, Kenzuque, que te mueres, Kenzuque. Frescovi se llevará aquí la pared de Tazaku y llega tarde, pero es que Marky también ha venido el bisque, peina, sena, sena, que no quiere escuchar la canción en el otro lado de la pelea. Marky se ha llevado shutdown sobre Frescovi que le da una buena cantidad de oro. Tazaku que se ha muerto encarándose con Álvaro, aparecía Alex también para apoyar a su compañero de equipo, pero es que Marky, Marky, yo no sé qué le pasa con este personaje. Yo de verdad que yo lo he hecho confiando. Yo he hecho porque quería ganar Kenzuque, que se mete en la falaja, es una locura también, se vuelve de oro. Cuidado con esto, empezaba el mono a dar vueltas. Se han llevado la vida de Álvaro, Marky que llega tarde a la fiesta, nadie lo invita, nadie le invita a nada. Frescovi que sigue vivo, Alex que se ha llevado a Kadir, saltándoos por los aires la definitiva de Marky, Marky, para, Marky, para. Marky, ¿qué te pasa con Narn? Es que no te da vergüenza hacer estas cosas con Narn, Marky, ¿no te da vergüenza? En 23 minutos, yo creo que la gente no se puede quejar y parece que quieren el alma de nube, están intentando ganar la prío en medio final. Alex, Alex que lo vuelve a hacer, saltan por los aires y es que Tazaku no le da tiempo a hacer nada, cuidado con esto. Kadir extenuado, Tazaku que le da tiempo a lanzar el bis esta vez. Alex que se lleva la vida de la cantante, Kenzuque que va persiguiendo a Supa, que ha escapado a través de mi cuchillo. Pero es que esta pelea vuelva a ser del equipo de Movistar. Dele por por parte de Zac para molestar, para lo que haga falta. Llega la sombra del amanecer del lado de Álvaro, salta Zac en mitad de todo el mundo. Kadir que se lo quita de encima de una sacudida con la definitiva color que vuelve a flashearse. Frescovi que se quiere meter con el destino sellado. Tazaku que es totalmente dorado y el Baron Nashor que le ha asegurado. El equipo de los jinetes, un Nashor que sale muy bien. Tazaku que sigue vivo. Zac también porque tiene la pasiva, el que sigue a morir Spirka. Pero es que ya ha llegado todo el equipo de G2 Arctic. Supa el objetivo, Kadir extenuado. Sale Frescovi del alma y mientras tanto Kenzuque con la falange imperial se ha llevado a dos. El bueno de Alex, la Bolden que caía por completo. Shutdown importante para Frescovi. Kadir que sigue hacia adelante, lo que se cura. Mira Kenzuque, mira Kenzuque que sigue pegando. ¿Se va a hacer una penta? No, se le ha robado Kadir como mínimo la cuadra. Kenzuque lo que quiere es ir a por más sangre. Destello incluso a través del muro. Y pilla la piña, le ha desaltado en las dientes del ángel de la guardia en el otro lado del muro. Esto va a ser GG. Va a ser la tercera victoria de Movistar Riders. Y es que G2 Arctic estaba muy ocupado persiguiendo a Furrito, persiguiendo a Nard. El Nex es el objetivo. Riders que todavía tiene sangre en las venas de Errack. Así que juegas el combo muy bien o Gaetan tiene que ir fedeado y hasta aquí le podría venir perfecta al francés. Efectivamente, saltaba Gaetan también con el ultima de un Heistek, buscando así con la onda de choque, que aleja al top laner francés. Gaetan que puede terminar muriendo. Cuidado con eso, le fuerza el destello. También la primera sangre que acaba en manos de Wainer. Y es que Maldaios Madrid ha pegado tremenda derrapada a los mascafuegos que intenta mantener a Coldo lejos. Se flasea también el jungla español. Cae Galio desde el cielo, pero yo creo que te vas a acabar arrepintiendo. Un flanco por donde no le veía el equipo de Ibai y Piqué, pero da la sensación de que tiene que dar toda la vuelta al top laner francés cuando el dragón está ya a menos de la mitad de la vida. Tore que inicia tratando de denegar a Coldo. El gas es muy bueno para ganar espacio. El dragón lo asegura, pero lo puede pagar con la vida. La kill para Coldo. Va a llegar Galio desde el cielo. Chincho, 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 Chincho. Se come el Polymorph. Está pegando una barbaridad a Rafita. Aún así, el daño de Galio es suficiente para acabar con el ultimate de Wainer sobre tres jugadores. Chincho pegando liberado a un golpe Tore. Seaf quiere acabar con su vida, pero el destello es bueno. Es buenísimo. Pero el que va a morir es Wainer, o no, porque el escudo era perfecto finalmente. Chincho, Chincho, Chincho. Acaba cayendo Niter, aunque Chincho remata la vida del support. Chico lo quiere burstear, da el daño, pero la W de Renata Glass va a hacer que reviva el tirador de Maldaios Madrid. Shutdown para Chincho. El dragón que va a ser un 50-50. Llega el gas de Renata Glass. Coldo se mete el solo. El dragón lo ha robado a Coldito. Llega también el ultimate de Chico. Teams con el ciclón. Cae Galio desde el cielo. Acaban con la vida de Diana. Rafita, Rafita, Rafita. Coldo sigue pegando a Chincho lo que quiera. Chico que va a morir. Wainer le cuenta, pero va a ser una doble para el tirador alemán. Rafita buscando la vida de Gaeta. Lo deja un golpe de estrellófensivo de Chincho. Se lleva Rafita a Gaeta. No sé cómo lo ha matado, pero ha sacado la kill. No estamos viendo fight ni en espacios muy cerrados donde puedan flanquear bien Wainer y Coldo. Y pillaron la espalda de Chincho. Pero tampoco en espacios abiertos como son la calle central. Ojo Coldo, eh. Ojo Coldo. Ojo Coldo que va buscando a Chincho, eh. Cae Galio desde el cielo, pero es que Chincho está muy poca vida. Tiene el rescate financiero. Chincho está a 10. Le sobra, 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 le sobra. Y el cohete y Naiter que se ha llevado la vida de Coldo. Jincho que se aferraba a la vida. Lo buscaba Finetwork hoy en una jugada desesperada. Jincho ya ha utilizado el suyo. Gaeta amenazaba pegándose a la pared. ¿Quiere más daños pelear? Ojo con Rafita que tiene limpiar todavía. Lo va a utilizar. Le está peleando este af como puede. Shotdown que se queda Rafita con la picadora de carne. Ratatatatá. Cuidado, 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 cuidado. Es una doble que está haciendo Rafita. Qué barbaridad no ha. Asesinato triple para el tirador. Ha sido chico. Finalmente, quien remata la kill y Jincho. Podría caer también. Es un shutdown de Milne. Ahora que se lleva papidelas. Ay, 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 ay. Están llegando los minions. Quiere acabar la partida. Finetwork hoy. Tienes que salta la desesperada. Trata de limpiar la oleada. Baitado con la copia. Es game, es game, es game. Va directamente a por las torres de Nexo. Seaf gana tiempo. Bailando con el jungla de Mad Lions. Golpea Rafita al Nexo. Llega el gas de Renata, pero no a tiempo. Pues victoria para Finetwork hoy. Cuidado, cuidado. Que es que puede haber liada. Está haciendo dragón en el equipo de Eukab. Ojo, se va a meter a Ades. Pero el smile lo gana Tiger. Mucho cuidado porque la grúa va a ser buena. Es otra kill más. En este caso, se la queda el propio jungla. Tienes un escarner. La velocidad de movimiento y la resistencia de flows pueden llegar a ser muy positivas. Ahí está. Llegaba la falange imperial. Qué bonito, sí señor. Dual con la W. Se quiere incorporar. Tiger se lo va a comer. Dual está muerto. Están jugando con la comida. Terra le quiere ceder la kill a Hatrix. A Reina Skreda para romperse. Terra ya sabes cómo el escarner te llega directo a casa en una grúa, no, en una moto con nevera para llevarse tuta reina. En este caso, lo que le ha llevado a Ades. Adelie ha sido una ferie a la que ha podido acabar matando con mucha facilidad. Mucho daño por parte de los soldados de Surima. Cuidado, cuidado, cuidado. Está soltando. Qué bonito lo ha hecho Ades. Tiger que está en el arbusto. Doxy también está por la zona. Cuidado con esto. Quieren cazar a Adelie. ¡Ay, Dios santo! ¡Van a matar a la ratita! Que ya no va a golpear más, pero va a resucitar, eso sí, con la definitiva del propio EF. Es que se ha salvado un golpe. Llegaba el Meganar ahí. Ha cazado a Adelie otra vez más. Bien, Doxy saltando para asegurar la kill dual que se ha muerto. Esto que le pinta bien. Al equipo de Ucam ha llegado. ¡Hatrix para sacar un asesinato! ¡No! ¡Para sacar una doble! A ver cómo salen de aquí. Yo creo que Doxy sabe que está sentenciado. Se da la vuelta a Hatrix. La falange imperial que no caza a Tuowers. Hatrix que está prácticamente muerto. Hace tiempo para que se pueda escapar su compañero. Tiene TP. ¡Denly buscando otra víctima! Cuidado, Zamulek. Tiene que quemar el estillo, pero se va a morir igualmente. Es Denly el que saca el asesinato. Es Denly la amenaza fantasma. Nada, no hay todavía la grúa disponible, pero hacieri limpiando soledas como puede. Denly buscando el flanqueo. ¡Ay, Dios santo! Y lo encuentra, y lo encuentra. Tiger que tiene que quemar la definitiva. Fíjate que pegó la rata. ¡No tiene sentido! ¡Double kill para Denly! Y va a ser otra más para Tuowers. Además, Denly que resucita con la definitiva de Fias. Es absolutamente imparable el Barça ahora mismo. Que todavía no tiene el fill infinito. Igual no llegamos. Cuidado, Gade. Se ha tirado hacia adelante. ¡Ay, ay, ay! Han cazado a Zamulek con una facilidad tremenda. Doxy se muere también. Ahora sí que va a ser victoria, Terrac. Quiere una repetición de ese. No vamos a tener tiempo porque ha hecho flash auto. A Deslea baiteado el limpiar. Y luego lo ha pillado con la definitiva de Skarner. Los mindgames que van a servir para cerrar esta partida. El Barça que sigue remando para meterse en los playoffs. Se van a regalar rascando otro asesinato en la fuente. Sin complicaciones. Rooks está rotando hasta Maxi por la zona. Tal vez trate de castigar a Tandle, pero es un campeón que se cura mucho en cuanto aplasta al dragón. Ojo aquí. Destello de Rooks hacia adelante. Llega Maxi con el... ¡Wow! La onda de choque es brutal en tres jugadores. Voy a decir que se queda muy debilitado. La W de Zeni que no lo remata, pero es primera sangre de Dominos para Oscar. Y Nin le pinta bien la partida. Ya el Pirata y Aspetra que tiene que quemar el destello. Que en TeamFights luego 5 para 5. Minuto 35-40. Yo creo que te quedas siempre con la composición de Letix. Y cuidado con Heraldo. Aquí va Maxi con el stun. El destello también. Ivo que no tiene la furia. No va a poder tirar de definitiva. ¡Oh! Otra más. Maxi también va a canda de choque espectacular. Se agrupa a FnA y aprovecha la ventaja de su composición. Blurthor muy debilitada. Acaba cayendo. Esa otra kill para el midlaner portugués de FnA. Hoy el heraldo de la grieta va a ser también para ellos. O sea, que está en el limit game. No pueden forzar almas, pero es que va a pelear de nuevo FnA con mucha ventaja. Llega el gas de Renata. Aparece Maxi también. Ojo con el dragón que está a la mitad de la vida aproximadamente. El pelado de Letix. FnA del que intenta molestar un poquito. Se ha quedado Blurthor completamente. Solo cuenta con el destello, pero se va a salir. Así que el dragón se lo va a quedar. Jinx finalmente. No me lo creo con el cohete. Si no, he visto mal. Maxi que se muere. Rux que va a ser el siguiente. Ivo que lo debería acabar rematando. Ahí está el portugués que va a caer. Pero tiene que venir FnA y Tinkeso. Intentar remediar un poco la situación. Ha sido otra kill más para Vaka. Lulu que se ha muerto. Bink que quiere un poquito más. Suero que no tiene mana. Suero que no tiene vida. Pero aún así consigue sobrevivir. Se da la vuelta a uno de choque sobre dos objetivos. Solo hay a Spectra. Nadie sigue al midlaner de FnA. Tinkeso. Una iniciación espectacular sobre el carry de Team Enetics. Pero es que está solo Vaka y no tiene destello. No me lo creo. ¡Qué bien! Con todo la mega Valkyrie. Espectacular el destello mejor del polaco. Shutdown para el midlaner de Team Enetics. Era Maxi que parece cazado. El pilar va a ser muy, muy bueno. Maxi que va a saltar con la definitiva. Pero estaba Ivo esperándole. Han cazado a Oscar y Ninsan. Girado por el top laner que estaba completamente. Solo tiene que flashear. Llega el cohete. Y se muere Oscar y Ninja Spectra que saca otra kill más. Mientras las tormentas de Boliviar van cayendo. Pero es que Ivo y Blurthor tanquean lo que les da la gana. Llega la ultimate de Rooks un tanto prematura. Pero consigue echar a Blurthor de esa zona del Nashor. Sigue intentando ganar Visión Maxi con la E de Boliviar. A dief de que aparezca Oscar. A dos mil de vida el varón Nashor. Siendo golpeado de nuevo por Enetics. ¡Saltado del pit! Entra Maxi. No lo roba el Nashor. Es para Swairo. Y para Team Enetics la kill se la va a quedar Jack Spectra. Incluso regalar el Drake a cambio de tirar la torre de tier dos de medio. Pero no son los planes ni mucho menos de Team Enetics que quieren asegurar el MMA lo más pronto posible y abusar del paquete de Corki. El pilar era bueno por parte de Blurthor. Lo va a tener complicado Maxi de nuevo para acceder a la zona del dragón. Salta con todo la segura. Team Enetics, el MMA para ellos. Y Ivo está reventando a Fanatic Team Casa Walk. Ahí está. Va a ser partida prácticamente con esto para el conjunto de Enetics. Es una doble kill para Corki. Y Aspectra que quiere un poquito más. Vink que salta al otro lado del muro. Se están flanqueando a Ivo, rodeándoles todos. Pero es que llega Blurthor. El cafado es Maxi. Tiene un teammate también de Estello. Tira todo directamente sobre ella. Espectra que se queda un golpe. Pueden acabar con el aguantarle el cronómetro. Le mete el bocado a Maxi. Shutdown para él. Pero debería de morir. Mientras tanto Ivo se ha llevado a Rooks y está peleando uno contra tres. Llega Blurthor también buscando el pilar. Han enferrado a Bin. Ivo que acaba con él. Es una doble para Shibana. Que suma y sigue buscando la triple. Tiene que baquear o Skarenin con el teleport. No quiere saber nada. Super Minions tanto por arriba como por medio. Se va a caer Suiro para cortar los backs. Gasta la definitiva a Gamplan tratando de cazar al polaco que de momento tira de Estello. Y Team Eretix va a pelear esperando que los Minions se acaben la partida por ellos. Entra Ivo con todo. Rooks a un golpe. Oskarenin que lo intenta. Ultimate de Renata. La Suiro golpeando a su compañero. Llega el teleport de Vaca para defender mientras Bin acaba muriendo. Cerrar el encuentro. Baquea también Oskar. Ivo que sale directamente con ganas de jarana. Oskaren va a Vaca. Cuando ya ha caído la primera de Nexo se incorporan Jasper y Witten también al asedio. Y Oskarenin no ha podido baquear. No se lo han permitido. Sale el inhibidor de medio pero no es suficiente para que Vaca pueda aguantar su estructura. Es victoria para Team Eretix que va a seguir siendo líder. Ya veremos a ver qué tal le sale. Mirwin que podría estar en problemas cuando le va a tirar tal vez el destello. Oskar no lo va a querer así. No lo va a querer gastar Maglor pero aparece Albi para darle la vuelta. Cuidado porque ya es nivel 6 Antonio que tiene que salir corriendo. Maglor también ha quemado Mirwin. La definitiva se flasheaba. Albi se da la vuelta. Maglor. Se muere, se muere, se mueren. Los dos junglas. Verán aquí buscar acción en Mirwin. Bueno, ha tirado la Q Maglor hacia adentro. Cuidado con esto efectivamente porque ahora no la tiene para salir. Ultimate para defenderse. Llega bien también que no tiene definitiva. El gas de Renata que le va a dar la vuelta a la situación. Mirwin que ha sacado una kill ya. Se quiere incorporar que Duy. Ay, ay, la venda que va a ser buena. Aún así esto es terrible para Giant. Se muere, Duy doble kill para Mirwin. No le sale nada al conjunto de los gigantes. Albi que va a caer también el hilo de karma que lo va a rutear al suelo. Le quieren dar la kill a Random finalmente. Otra más para Bisons. 4-1 en el marcador. Cuidado con la flecha, viene otra. Llega la flecha, llega la flecha. Cuidado que vamos a agafar a Antonio. No me lo puedo creer. El stun que va a ser muy, muy largo. Llega también el de Albi. Antonio que va a saltar. Está llegando Maglor a la zona. Ojo con esto porque Antonio se transforma. Llega el stun del meganar. Y Albi que sobrevive por la mínima. ¿Pero qué pasa? Ay, ay, la v doble de Renato será suficiente. No, es Maglor el que se cobra el asesinato. Aquí cuidado porque Mirwin va a ser diveado. No tiene destello. Lo van a divear, lo van a divear. Llega Maglor, ultimate de Mirwin. Da igual definitiva de Maglor. Y la kill para Bien que se incorporaba con las vendas. La tetera que cobra un asesinato. Y la torreta que va a caer mucho más oro. Efectivamente, viene con el teleport a la calle central para agruparse con sus compañeros. Mientras tanto, Duy bajado el dragón. La flecha de ese que no impacta. Que Duy se ha quedado muy debilitado. Han cazado a Mirwin otra vez más. Lo van a matar. Kill para Yizuke y el dragón va a caer. Se lo ha quedado. En este caso, Albi se lo ha quedado. Va y eso es el primero para ellos. Pero ya quiere un poquito más. Que Duy ha saltado. Se van a girar a por él. Van a intentar acabar con su vida. Pero va a ser imposible. Bien que no tiene definitiva. Se ve metido en medio. Todo el mundo tiene que flasar ahora afuera. Y Antonio que sigue metiendo el pecho. Completamente solitario. Está a punto de transformarse. Cuidado con Antonio que puede ser absolutamente clave. En esta jugada. Se transforma en meganar. Pero no activa la definitiva. Le sigue golpeando. Antonio que sobrevive por la mínima. Tiene que quemar el destello. Vamos a ver si sobrevive aquí. Antonio intentando salvarse. La ultimita ha sido muy buena. El salto. Encima de los lomos también. El italiano que va muy muy fedeado. Tiene la posición de Dragon Giants. De hecho tiene TP el italiano. Yizuke que se podría incorporar en cualquier momento. Baja el dragón. Cuidado con esto. Porque no hay meganar en Antonio. Llega el teleport del que hablabas. Yizuke que llega un poquito tarde. También que ya ha iniciado la definitiva. La onda de choque ha cazado a dos jugadores. El gas de Renata antes de caer. Justamente la kill para que duviese una doble. Es bueno esto para el equipo de Giants. Otra para Antonio. Solo sobrevive Randa. Aunque se va a tener que largar de la zona. Tanto en top lane como en mid lane como en pod lane. No puede hacer nada Bison's World. No pueden hacer absolutamente nada. El inhibidor de la top lane. Que va a pasar a la historia. El de bot también. Todo lo queda el de medio. Que va a tardar unos segundos más. Pero también va a ser destruido. Vaya partida de Giants. Ultimate Antonio han cazado a Albi. Que sale para atrás. Intenta sobrevivir. Vamos a ver si lo consigue. Se ha quedado muy debilitado. El gas de Renata que pinta bien. Han cazado a Antonio y a Max Lorest. Tiene que salir para atrás. La última vez de Adrien ha sido perfecta. El gas de choque también. Yizuke con la doble kill. Va a ser una triple para el italiano. Vaya partida que se ha marcado. Un día más en la grieta del invocador. Victoria para Giants.